Por enésima vez, delincuentes ingresan a las dependencias del Colegio República de Brasil. Con la experiencia de robos anteriores a este establecimiento, la dirección tomó la determinación de instalar alarmas en algunas de las salas para evitar la sustracción de especies. En esta oportunidad, los delincuentes cortaron la bocina de la alarma activando en forma instantánea el sistema de seguridad. Bueno, la verdad la cosa es que ya no es novedad, o sea, diariamente uno llega al colegio pensando que con alguna sorpresa se va a encontrar. Bueno, ¿y en esta oportunidad qué fue? Bueno, anoche cerca de las dos y media de la madrugada, recibí un telefonazo por el sistema de alarma que alguien había ingresado y cortó el sistema de sonido de alarma pensando darse un tiempo para poder robar sin problema. Pero la verdad que se equivocó porque el sistema de alarma funciona de tal manera que cualquier corte que se le haga va a funcionar y inmediatamente va a asistir carabinero y me van a llamar a mí, y en todo caso no van a producir lo que ellos pensaban realizar en el interior de los colegios. ¿No alcanzaron a robar al precio? Sí, o sea, del minuto que sonó la alarma arrancaron y dejaron varias cosas botadas en diferentes partes del colegio porque como una cortadora de pasto, ¿verdad?, alimentos de la cocina de los niños, de los niños que es lo que más indigna en el fondo a nosotros porque es una situación que es parte de la alimentación de ellos. Así que hay varias cosas que dejaron botadas pero arrancaron. Luego del nuevo intento de robo del Colegio República de Brasil, la dirección nuevamente tomó otra determinación, instalar en todas las salas sistemas de seguridad para evitar en cierta medida ser nuevamente víctima de la delincuencia. Pero ya tenemos el contacto hoy día necesario, hoy día aquí ha repuesto totalmente todo el sistema, inclusive hemos agregado en otras dependencias del colegio alarmas, ¿verdad?, y también estamos colocando equipos de vigilancia para observar quién están ingresando, qué es nuevo, ¿verdad?, y qué lo estamos implementando a partir de hoy dentro del colegio. Así que los ladrones de aquí para adelante no solamente van a escuchar el ruido de alarma, sino que van a estar siendo grabados, y ahí va a quedar un testigo fiel, ¿verdad?, para buscarlos.